Oración a Jesús Hoy vamos a realizar esta oración invocando el nombre de Jesús porque la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a recibir y en este momento nosotros vamos a orar y vamos a pedir al Padre la misericordia, la bendición, su favor vamos a pedir al Padre que el Señor venga a tener misericordia de nuestra vida porque si está escrito en la palabra que todo lo que nosotros pidamos al Señor en el nombre de Jesús lo vamos a recibir es porque así será es porque así va a suceder nosotros vamos a aclamar y a invocar el nombre de Jesús y a pedir al Padre que venga a realizar aquel milagro que venga a ser lo sobrenatural en todos nuestros caminos que el Señor venga a tener misericordia de nuestra vida que el Señor venga a perdonarnos a darnos una oportunidad de que nosotros podamos cambiar de que podamos ser mejores vamos a pedir a Dios esta chance vamos a hablar con Dios de todo corazón y el Señor va a atender esta oración porque la vamos a hacer en el nombre de Jesús y la vamos a hacer creyendo y esta oración es una oración poderosa y es una oración que va a traer la bendición de Dios para todos nuestros caminos por medio de la fe por eso es que me gustaría invitarles a ustedes si tienes algo que pedir al Padre en el nombre de Jesús me gustaría que aquí en los comentarios escribas lo que quieres pedirle al Padre en el nombre de Jesús sabiendo que esto que nosotros vamos a pedir es posible y Dios lo va a realizar por eso es que nosotros vamos a escribir y vamos a pedir a Dios en oración el hecho de que nosotros escribamos nuestras peticiones es una manera de mostrar a Dios que nosotros creemos que nosotros confiamos en su poder porque quizás nadie nos esté viendo lo que nosotros estamos pidiendo a Dios en oración o escribiendo aquí haciendo una petición a Dios pero Dios nos está viendo y Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios también sabe si nosotros creemos o si no creemos y es por eso que nosotros escribimos las peticiones y oramos también porque es una manera de expresar la fe y de decirle a Dios que nosotros confiamos que el milagro que la bendición de Dios va a llegar a todos nuestros caminos vamos entonces a comenzar esta oración orando de esta forma con el Padre Nuestro y después nosotros vamos a ver un mensaje que Dios tiene para nuestra vida y vamos a realizar nuestra oración el Padre Nuestro dice así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslos hoy perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación mas líbranos de todo el mal porque tuyo es el reino el poder la gloria y la honra por hoy mañana y siempre el Padre Nuestro es una de las oraciones que el Señor Jesús nos ha dejado para que nosotros aprendamos a como dirigirnos hacia Dios pero no fue la única oración que el Señor Jesús nos ha dejado aquí en el libro de San Juan capítulo 11 en el versículo 41 está escrito así entonces entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado usted fíjese que cuando Jesús él realizó esta oración la hizo cuando fue a orar por Lázaro Lázaro era una persona muy querida por Jesús él y sus hermanas y Lázaro había contraído una enfermedad incurable ya para la medicina las hermanas de Lázaro le habían mandado un recado a Jesús avisándole que Lázaro estaba ya a punto de fallecer Jesús él no estaba allí en la ciudad Jesús había ido a otra ciudad a llevar la palabra de Dios pero cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba allí gravemente enfermo lo primero que Jesús él dijo fue esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios se manifieste en él aquí nosotros ya podemos aprender muchas cosas porque usted fíjese que mientras las hermanas de Lázaro y las demás personas cuando veían a Lázaro tan enfermo cuando lo veían a Lázaro en aquella situación y escuchaban de que aquella enfermedad ya no tenía cura las hermanas de Lázaro y las demás personas ellos ya pensaban en lo peor ellos ya estaban esperando la muerte estaban esperando de que algo malo iba a suceder pero usted fíjese que cuando Jesús él se enteró de la misma noticia él se enteró del estado en que estaba Lázaro y Jesús amando a Lázaro como él lo amaba porque Jesús amaba a Lázaro lo quería mucho apreciaba mucho a su familia Jesús él dijo esa enfermedad no es para su muerte sino para que que la gloria de Dios se manifieste en él fíjese que diferente que es la manera de pensar fíjese que diferente que es la manera de ver las cosas porque las hermanas de Lázaro miraban de una manera y Jesús miraba de otra forma ¿a dónde estaba la diferencia? la diferencia es que Jesús él miraba las cosas con la visión de la fe con los ojos de la fe y la fe es la certeza de lo que esperamos la convicción de lo que no vemos hay momentos en nuestra vida que nosotros no podemos ver las cosas de una manera natural de una manera normal hay cosas las cosas importantes de nuestra vida nosotros tenemos que mirarlas con los ojos de la fe con los ojos de la fe porque cuando estamos allí en situaciones complicadas en situaciones adversas cuando estamos allí en grande desafío enfrentando alguna enfermedad enfrentando alguna lucha en la familia enfrentando alguna situación difícil allí en el trabajo en el negocio cuando estamos delante de estas situaciones difíciles y que son importantes porque son cosas muy importantes en nuestra vida cuando estamos delante de situaciones así nosotros no podemos guiarnos solamente por lo natural por lo normal porque si nosotros nos guiamos por lo normal por lo natural quizás lo normal y lo natural sea que nosotros vamos a estar mal que no vamos a poder vencer este problema que no vamos a poder vencer esta enfermedad porque la medicina ya está diciendo que es incurable si nosotros nos guiamos por lo normal y lo natural delante de una situación difícil allí en el trabajo económicamente hablando nosotros vamos a estar allí desanimado porque vamos a ver que no hay posibilidad para nosotros para que podamos avanzar progresar y es por eso que delante de las situaciones adversas difíciles de las cosas importantes de esta vida nosotros no podemos mirarlas de una manera natural y normal sino que tenemos que mirarlas con los ojos de la fe y como es mirar con los ojos de la fe en nosotros pensar lo que Dios va a hacer delante de esta situación en nosotros comenzar a visualizar el obrar de Dios delante de este problema que estamos enfrentando si nosotros estamos allí enfrentando alguna enfermedad entonces ver esta enfermedad con los ojos de la fe en nosotros pensar esta enfermedad no va a quedarse de pie porque mi Dios es mayor que esta enfermedad y voy a vencer esta dolencia y voy a vencer todos estos males en mi vida una persona que piensa de esta manera y cuando uno se decide a comenzar a pensar de esta manera a hablar de esta forma uno está viendo las cosas con los ojos de la fe tal cual como el Señor Jesús lo hacía porque tenemos dos maneras o vemos las cosas con los ojos de la fe como el Señor Jesús lo hacía o vamos a ver las cosas de una manera natural normal pero no vamos a ver el milagro allí porque para que nosotros podamos ver el milagro de Dios es necesario que nosotros tengamos esta visión de que Dios Él va a obrar de que Dios Él se va a manifestar de que va a suceder algo sobrenatural en nuestra vida porque fíjense Jesús al enterarse de aquella noticia de que Lázaro estaba allí gravemente enfermo y de que todos estaban diciendo que Lázaro iba a morir Jesús Él tenía otra visión Jesús Él tenía otras palabras Jesús Él decía esta enfermedad no es para muerte sino para que el poder de Dios para que la gloria de Dios se manifieste allí en su vida que maravilloso que extraordinario aquí nosotros vemos por qué a través de Jesús el poder de Dios se manifestaba porque Él sabía usar la fe y es de esta manera como Jesús nos enseña hoy a nosotros que debemos nosotros de usar la fe viendo las cosas de una manera sobrenatural viendo las situaciones de la vida con los ojos de la fe y estamos hablando de las cosas importantes delante de aquellos problemas que estamos enfrentando tenemos que ver tenemos que visualizar con los ojos de la fe de que algo va a suceder de que va a suceder el milagro de que el poder de Dios se va a manifestar hay cosas que nosotros si podemos verla de una manera natural de una manera normal pero las cosas importantes las cosas que van a influir en nuestra vida las cosas determinantes de nuestra vida tenemos que mirarla con los ojos de la fe visualizar que algo va a suceder que el milagro Dios va a manifestar allí en nuestros caminos pero que vamos a salir de esta situación no importa la gravedad no importa la situación difícil porque fíjense Lázaro estaba allí enfrentando un problema muy grande un problema muy difícil como es una enfermedad incurable pero aún así Jesús al saber de eso la gravedad del problema Jesús el vio con la visión de la fe y dijo el milagro va a suceder allí en la vida de Lázaro Jesús el resolvió ir a visitar a Lázaro pero cuando Jesús el llegó para visitarlo a Lázaro ya habían pasado tres días de que Lázaro ya había fallecido cualquiera podría pensar y decir Jesús llegó tarde porque llegar después de tres días de que ya había fallecido ¿a qué iba? muchos llegaron a pensar de esta manera pero la verdad es que Dios jamás va a llegar tarde el poder de Dios jamás va a llegar tarde siempre Dios se va a manifestar en el momento correcto en la hora correcta por eso es que cuando nosotros estamos pidiendo a Dios el milagro la bendición la transformación en nuestra vida nosotros debemos de confiar y no desesperarnos porque quizás muchas veces el maligno nos quiere colocar aquella idea de que Jesús no está atendiendo nuestra oración de que Dios no se va a manifestar en nuestra vida el maligno siempre nos quiere hacer pensar de que Dios está tardando que la bendición ya va a llegar tarde que Dios no se va a manifestar yo sé que el mal ha colocado aquel pensamiento allí en tu mente porque también lo ha intentado colocar en mi mente y lo intenta hacer de esta manera con todos nosotros el mal siempre trata de colocar aquel pensamiento de que Dios no va a manifestarse de que Dios no está escuchando nuestra oración de que el milagro está tardando pero nosotros debemos de saber de que Dios jamás va a tardarse Dios siempre se va a manifestar en la hora correcta en el momento correcto pero nosotros lo que tenemos que hacer es nunca dejar de creer porque debemos de saber que a este Dios que nosotros estamos pidiendo a este Dios que nosotros estamos buscando que estamos aprendiendo a creer en Él este Dios vivo y poderoso creador de los cielos y de la tierra este Dios jamás falla y jamás va a fallar en la vida de aquellos que se deciden confiar en Él cada oración que nosotros realizamos a Dios que debemos de hacerla todos los días cada oración que hacemos a Dios son oraciones que son atendidas son oraciones que son tomadas y Dios ya está obrando en nuestra vida no es un decir es un hecho Dios ya está obrando en nuestra vida Dios ya está obrando en todos nuestros caminos a veces uno piensa que Dios no está haciendo nada a veces el mal nos quiere convencer de que Dios no está haciendo nada pero en la realidad a partir del momento cuando nosotros hemos decidido aclamar a Dios a pedir a Dios Dios ya está obrando en nuestra vida aunque no lo podamos ver ahora pero vamos a ver después en el momento cierto vamos a poder ver allí el milagro la bendición porque Dios jamás va a tardarse las hermanas de Lázaro quisieron culpar a Jesús diciéndole llegaste tarde tenías que haber llegado antes las hermanas de Lázaro acusaban a Jesús de esta manera imagínese pero Jesús tuvo misericordia de ellas porque entendía que estaban allí en una situación delicada pero Jesús le dijo a ella yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá fíjese lo que Jesús le dijo a ella yo soy la resurrección no importa cuál sea el grado de la dificultad del problema no importa cuál sea la dificultad que esté enfrentando yo soy la resurrección yo soy la vida el que en mí cree va a resucitar va a tener vida va a cambiar esa situación y esas son las palabras que Dios nos está diciendo hoy a nosotros no importa cuál sea la gravedad de esta situación no importa cuál sea el grado de dificultad que estamos allí atravesando no importa las palabras negativas que hemos escuchado que nos han dicho aquellos pronósticos de que la situación iba a estar muy mala no importa nada de esto si nosotros logramos creer en Dios y pensar solo en esto que Dios se va a manifestar en nuestra vida entonces esta situación va a cambiar cómo cuándo en qué momento esto va a suceder esto no lo podemos explicar porque esto ya está en las manos de Dios esto ya está en el poder de Dios Dios va a obrar Dios se va a manifestar Dios Él va a realizar el milagro y esto es lo que realmente importa Dios nos va a sorprender así como Dios sorprendió en aquel día nadie se esperaba lo que Jesús iba a hacer pero Jesús fue hasta la tumba de Lázaro y Jesús pidió que se removiese la piedra que estaba allí en el sepulcro de Lázaro removieron aquella gran piedra y cuando removieron la piedra Jesús levantó las manos para el cielo y Jesús dijo las palabras que nosotros ya hemos leído y que vamos a volver a repetir y que dice así Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado cuando Jesús él mandó remover la piedra del sepulcro de Lázaro Jesús él levantó las manos para el cielo y agradeció a Dios por el milagro Lázaro todavía estaba allí en el sepulcro pero Jesús ya estaba dando gracias por aquel milagro y eso es la fe en nosotros creer que la bendición ya está en nuestra vida antes que nosotros la podamos visualizar con los ojos físicos nosotros ya debemos de creer que la bendición ya está aquí con nosotros de esto se trata la fe de esta manera Jesús él usaba la fe y esta es la manera como Jesús nos enseña y quiere que nosotros vivamos la fe nosotros creer que el milagro y la bendición ya está en nuestra vida antes de que nosotros podamos verlo con los ojos físicos ya debemos de creer por eso es que a partir de ahora comience a verte allí curado a partir de ahora comienza a creer que ya estás liberado a partir de ahora comiences a creer que las puertas se van a abrir allí en tu vida a partir de ahora comienza comienza a visualizar y a creer que en tu casa en tu familia el poder de Dios va a reinar allí y que ya no va a haber pleitos males que Dios va a hacer una obra grandísima allí en tu casa comienza a visualizar así las cosas y agradecer a Dios por todas estas bendiciones aunque todavía no la estamos viendo con los ojos físicos pero ya creemos que Dios Él trae aquella bendición que Dios Él trae aquella victoria para todos nuestros caminos porque cuando Jesús oró en este momento Jesús Él oró dando gracias a Dios dando gracias a Dios por algo que todavía no había sucedido pero Jesús ya creía que esto ya había acontecido por medio de la fe y así nosotros también vamos a creer vamos a confiar y vamos a decirle a Dios que creemos que el milagro la bendición el cambio de vida que el milagro sobrenatural sucede en nosotros y sucede allí también en toda nuestra casa nuestra familia por medio de la fe pero me gustaría preguntarles a ustedes que están ahora participando de esta oración ¿cuántos de ustedes creen que Dios va a hacer algo sobrenatural allí en tu vida? me gustaría que aquí en los comentarios escribas así gracias Señor por este milagro y seguido escribas cuál es el milagro que crees que Dios ha realizado en tu vida por ejemplo si necesitas sanidad entonces escribas así Señor gracias por curarme Señor gracias por curarme si necesitas que las puertas sean abiertas entonces escribas así Señor gracias por abrir las puertas si necesitabas la bendición en tu familia entonces escribas así Señor gracias por restaurar mi familia ustedes van escribiendo así de acuerdo como Dios le va mostrando porque vamos a mostrarle a Dios que creemos que confiamos en su poder y en sus maravillas y en este momento vamos a realizar nuestra oración vamos a hablar con Dios de todo corazón Señor Jesús en este momento de oración oh Padre buscamos Señor de tu misericordia buscamos Señor de tu favor para nuestra vida porque creemos Señor en tu poder creemos Señor en tus maravillas creemos Señor en tu obrar y así como dice tu palabra yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá nosotros creemos en ti oh Padre y sabemos que esta situación va a resucitar que esta situación oh Dios va a cambiar que el Señor va a ser el milagro que va a resucitar nuestra salud que va a resucitar nuestra familia que va a resucitar oh Dios nuestra economía que va a resucitar Señor nuestra vida espiritual nosotros creemos en ti Padre y confiamos que este milagro va a suceder por medio de la fe porque confiamos en tu poder no sabemos como cuando en que momento el Señor lo va a hacer el milagro o de que manera lo va a realizar no lo sabemos Señor pero estamos seguros de que va a suceder de que el milagro va a llegar a nuestra vida que el Señor va a ser algo extraordinario poderoso en todos nuestros caminos pero que esta situación va a cambiar va a ser diferente que vamos a ver la gloria de Dios en todo nuestro caminar creemos Señor que así va a suceder en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia y a ti Señor presentamos en este momento de oración los pedidos de oración nuestras necesidades estas luchas que estamos enfrentando nosotros la presentamos a ti Padre en este momento de oración porque sabemos oh Dios que delante de ti estos problemas no son nadas estos problemas no van a poder vencernos no van a poder derrotarnos porque el Señor es más grande más grande que todo su poder es infinito su poder es grandioso y sabemos que el Señor es el que va a manifestarse así en nuestra vida restaurando sacando todo esto malo sacando toda aquella angustia sacando toda aquella opresión sacando todos aquellos miedos sacando toda aquella mala suerte sacando todo aquel miedo en nuestra casa en nuestra familia sacando toda aquella maldición creemos que el Señor es el que nos levanta es el que restaura nuestra vida es el que bendice todos nuestros caminos creemos que el Señor es el que hace lo sobrenatural en todo nuestro vivir por eso señores que hacemos esta oración hacemos esta oración poderosa y creemos que nuestra vida va a cambiar y vamos a glorificar a Dios grandemente porque esta lucha que estamos enfrentando esta dificultad que estamos allí viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida para que el Señor sea glorificado y para que todos puedan ver que hay un Dios vivo y poderoso que atiende la oración de aquellos que le buscan que atiende el clamor de aquellos que confían en él como nosotros le estamos haciendo en este momento por eso padre te agradecemos señor gracias por escuchar nuestra oración gracias padre mío por escuchar aquí nuestra súplica gracias señor por tomar en sus manos nuestros pedidos gracias señor por restaurar nuestra vida y por traer victorias y bendiciones muchas gracias padre mío en tus manos encomendamos nuestro futuro nuestro caminar encomendamos a toda nuestra casa nuestra familia por medio de la fe y para gloria del padre para gloria del hijo y para gloria del espíritu santo y aquellos que creen digan amén y que así sea por medio de la fe me gustaría invitarles que realicen esta oración durante tres días durante tres días vengan a hacer esta oración porque Dios va a levantarte va a fortalecerte Dios va a traer aquella victoria aquella bendición para todos nuestros caminos por medio de la fe pero también me gustaría pedirles que si esta oración ha sido de bendición en su vida que dejen un me gusta un like aquí en ese vídeo y si no estaban suscritos aquí en el canal los invito a que se suscriban para que así no se pierdan ninguna de las oraciones que realizamos a diario y así cada vez que ya entramos con la oración ya youtube te puede avisar y te pueda mandar allí una notificación a tu celular yo me voy quedando por aquí con esta oración pero nosotros nos veremos aquí mañana si así Dios lo permite que Dios los bendiga a todos